...de jaladas, esto sí no tiene progenitora. Dicen por ahí que el PRI robó más. Pues es mentira. Sigue robando. Esto no ha acabado. Ahora la víctima fue Yoda Bebé, el tierno y adorable personaje de la Guerra de las Galaxias. ¿Se lo robaron? El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno Cárdenas, presumió en sus redes sociales a este tierno y adorable personaje con un chaleco del partidazo. ¡Ah! A ver, yo... ¡Con Yoda, no! ¡No, tú no! Oye, muy mal. Y menos Yoda Bebé. ¡Velo! Imagínate al pobre Yoda Bebé. A mí me dan ganas de Yoda. ¡Yorratero no ser! Dice el bebé Yoda. ¡Qué horror! O a lo mejor diría sí, pero el PRI más robó. O algo así, ya hemos hablado medio revés, estaba raro. Pero bueno, es más, o sea, más bien se parece como a Mario Delgado de chiquito, ¿no? O sea, cuando estaba más verde, Mariecita chiquito. Digo, ahora está en morena, pero a lo mejor... Más verde, más ecologista. Exacto, exacto. Pero aquí hay algo que me huele muy mal. ¿Qué, Miquel? Tú bien sabes lo que es esto. ¡Seguro! ¡Qué horror! Esto no se puede hacer, güey. O sea, les va a caer una demanda del tamaño de las orejas de Yoda. ¡Pobrecito! ¡Merecidísimamente! Él no quería ser PRIista y lo hicieron PRIista a fuerza. O sea, así como le pasó a Pepe Mil, porque no quería. Y no, no te van a más a ser PRIista, ¿cómo no? A ver, podemos ver otra vez la imagen de Yoda Bebé hecho PRIista, porque ahorita me cayó un 20, güey. Fíjate nada más, chaparrito, orejón, pelón. ¡Ándale! Le pones un bigote y es un PRIista muy connotado. O sea, ni con esas orejotas ni los oigo, ni con estos ojotes los veo. ¡Ah! Ahora, todo es risa y diversión hasta que Disney te mete una súper demanda o hasta que eligen un muñeco de peluche como diputado plurinominal, ¿no? Que también sería buena, mala idea.